Agustina Barbosa, Directora de Cultura del Gobierno de Junín. Estamos viendo cómo se lleva a cabo esta iniciativa denominada Más Retorno, por favor. Una iniciativa más que se lleva adelante y que tiene que ver con, bueno, acompañar a los distintos grupos, a las distintas expresiones artísticas de la ciudad. Sí, esto había nacido en pandemia por unas cuestiones obvias de que no podían exhibirse en teatros, salas, centros culturales. Y lo retomamos este año con idea inicial de los técnicos del Teatro de la Ranchería, que le demos una vuelta de tuerca, no hay streaming, en este caso es otorgar material audiovisual profesional de calidad para que esas compañías o solistas puedan tenerlo a la hora de difundirse o de presentarse a becas, digamos. Es un estímulo. Lo hicimos en conjunción con la Escuela de Arte Jules Solar, a la cual estoy muy agradecida, por supuesto con Teresa y con Lula Riera, que es la docente de los estudiantes que están haciendo las prácticas de grabación de cámaras, de preproducción, postproducción, junto con los técnicos del teatro, si me permiten los voy a nombrar, Natalí Rodríguez, Valentina Quiroga, Evelyn Lamelsa, Gabriela Valente, Darío Pajet y Ailín Továrez. La verdad que está siendo un éxito, en el sentido que hay un montón de compañías, hay nueve compañías que se están grabando, ya sea de artes escénicas la premisa, hay de danza, hay de teatro y hay de música, y estamos en este segundo día de grabación muy felices, la verdad, porque hay una preproducción que es que contactamos a los artistas, que se necesita, cómo van a ser las condiciones, y ellos ya están viniendo, sabiendo lo que va a pasar acá en el teatro. Y cada compañía se va a llevar una producción registrada de manera profesional, como decías, para que ellos puedan presentarse y mostrarse ante quien lo necesiten. Exacto, se les lleva, por supuesto, todo este material que está siendo grabado, necesita editarse, mezclarse, masterizarse, y luego se los otorga a las compañías, por supuesto de manera gratuita, para justamente ayudarlos en la difusión. Gracias. Gracias. Gracias.